Hoy en Pasión Móvil tenemos un análisis que ha sido muy solicitado, correspondiente a uno de los mejores smartphones de todo el 2013, con ustedes el Nokia Lumia 925. Confieso que es bastante extraño para mí probar un smartphone por más de 3 o 4 días antes de iniciar la producción de estos videos, pero esta vez me atreví a realizar algo distinto y me decidí a probar el 925 como mi único dispositivo de diario durante más de una semana entera para experimentar con totalidad la experiencia de Windows Phone Amber en este excelente equipo de Nokia. Como actual usuario de Android y habiendo sido usuario de equipos Palm, Windows Mobile, iOS, BlackBerry e incluso Symbian, tenía el presentimiento de que Windows Phone seguiría siendo extremadamente limitante en varios aspectos, pero he de reconocer que estaba algo equivocado. Para empezar, podemos ubicar al Lumia 925 en la categoría de los mejores diseños industriales en smartphones del 2013, con sus bordes metálicos que le otorgan una calidad de construcción que solo algunos pocos equipos actualmente pueden ostentar. Con una pantalla de 4.5 pulgadas, el tamaño físico del 925 resulta muy cómodo de sostener en las manos y para mí fue algo refrescante después de haber estado probando equipos con pantallas mucho más grandes, además de que sus bordes redondeados lo hacen sumamente ergonómico y agradable a la vista. En la parte trasera, el policarbonato de alta calidad característico de la gama Lumia ofrece una textura agradable al tacto. Las especificaciones del Lumia 925 no sorprenderán a los usuarios de Android, que conforman la mayoría, si bien hay que recordar que Windows Phone no requiere de tanta potencia y por ende el rendimiento del software no es comparable ni para bien ni para mal en la mayoría de casos a los equipos de Google. Con un procesador Qualcomm Snapdragon de doble núcleo a 1.5 GHz, el Lumia 925 cuenta con una GPU Adreno 225, su pantalla tiene una resolución HD de 1280 x 720 píxeles con una densidad de 332 ppi, además cuenta con la tecnología Pure Motion HD Plus y Clear Black Display de Nokia, todo ello protegido por Gorilla Glass 2. Encontramos 1 GB en memoria RAM y 16 GB en memoria de almacenamiento no ampliable con microSD, su batería no removible es de 2000 mAh, cuenta con una autonomía de hasta 2 días en uso moderado y más de 15 horas en uso intensivo. En conectividad, encontramos Wi-Fi Dual Band con DLNA y Bluetooth 3.0 con A2DP, además de NFC. El Lumia 925 es un smartphone con capacidad LTE 4G y cuenta con una cámara de 8 megapíxeles con óptica card size, autofocus y estabilización óptica. Su cámara frontal es de 1.3 megapíxeles y puede grabar video HD en calidad 720p. También encontramos A-GPS con Dual Band y en sonido, el 925 tiene apoyo de Dolby al conectar audífonos al jack de audio, el cual, puedo decirles que podría tener más volumen, pero en calidad el sonido es de muy alta calidad y sin duda les gustará la gran mayoría de ustedes. El sensor de imagen en este smartphone es de un tercio de pulgada y cuenta con tecnología PureView como la que hemos visto en el Nokia 808 o más recientemente en el Lumia 1020, que analizamos a profundidad aquí en el canal. Si bien sus 8 megapíxeles carecen del tremendo nivel de detalle de su hermano mayor, el 925 no se queda atrás en temas de calidad de imagen, color, saturación y sobre todo una impresionante capacidad para capturar increíbles fotografías en ambientes de poca luminosidad. Por default, el Lumia 925 incorpora la aplicación básica de fotografía presente en todos los Windows Phone, la cual incluye algunas cuantas opciones adicionales, si bien, podemos descargar la app de Nokia Camera, la cual nos entrega el control total de los parámetros casi de la misma manera que vimos en el 1020, que por el momento, todavía conserva el puesto de la mejor cámara en smartphones de todas las plataformas, razón por la cual, también podemos ubicar al 925 en el ranking de los equipos con mejor cámara del 2013, a la par de titanes como el HTC One, el G2, el iPhone 5S o el Galaxy S4. Microsoft ha reconocido públicamente que Windows Phone aún tiene importantes carencias en aplicaciones disponibles en otras plataformas, pero es un hecho que la brecha sigue cerrándose día con día, y las estimaciones más optimistas apuntan a finales del 2014 como el punto de maduración decisivo para la plataforma de los cuadritos en el home screen. La novedad conmigo es que he decidido deshacerme de mi iPhone 5 para switcharme a Windows Phone, y es que usar dos equipos Android no me resultó nada conveniente, además de que en muchos aspectos, puedo ver que la plataforma de Microsoft rápidamente está ganando terreno a nivel mundial desde su tercero.